Y estamos a 15 minutos de las 10 de la mañana y disfrutando junto a todos ustedes de este receso invernal. Un receso invernal podríamos decir un tanto complicado porque la gente no tiene el suficiente dinero en el bolsillo para sacar a los chicos a pasear. Pero seguramente que desde el municipio de La Plata debe haber muchas propuestas. Algunas habrá que abonarlas, pero otras seguramente va a haber gratuitas. Así que en relación a esto estamos en comunicación telefónica con Gustavo Silva, Secretario de Cultura y Educación. ¿Qué tal, Secretario? Buen día. Florencia García Marín, me habla. ¿Cuáles son las propuestas que están brindando desde el municipio, aquí en La Plata, en la zona, para la familia, para los chicos que están en este receso invernal? Bueno, tenemos muchísimas propuestas y todas son accesibles o gratuitas. Una de las cosas más importantes que le va a gustar mucho a la gente es que, bueno, en el Coliseo Podestad estamos presentando a la semana pasada, presentamos Cantando sobre la Mesa, que es una obra de Hugo Midón, que es el escritor más importante de infantiles de este país y que tenemos la posibilidad de hacerlo junto a Caramelito Carrizo y Gran Elenco. Y eso es con entrada libre y gratuita, es un musical para los chicos que va a estar del 16 al 31 de julio. Y se hace de martes a domingo a las 16 horas. Hay una función por día, así que cuando quieran pueden ir a retirar las entradas, hasta cuatro entradas por persona, que eso es algo lindísimo y es en el Teatro Coliseo Podestad. Así que arrancando por eso, después todas las actividades del pasaje. El Museo Macla y el Mumar tienen actividades para chicos, para que puedan dibujar, pintar, recorrer los museos. La Sala A y B y el Auditorio, trabajando con teatro infantil también, con entradas accesibles a 40 pesos. Tenemos el Isla Malvinas también con dos salas, con el Auditorio y el Microcine, funcionando también con obras de teatro. El Centro Cultural de los Hornos y, bueno, toda la República de los Niños también, con una entrada general de 20 pesos y 10 los autos, que también pueden ir a disfrutarlos y que ahora está a cargo de Manuel Wirth, que es un amigo y que está trabajando mucho y que ha hecho en una semana muchos cambios que la gente puede ir a verlo. Así que en diferentes museos, en el Malvinas, en el Dardo Rocha, con entradas accesibles, también en el Podestad directamente la entrada es gratuita, allí tienen que acercarse el mismo día, una hora antes. ¿Cómo es para que la gente...? Mirá, te cuento lo que está pasando. Tienen que acercarse cuando puedan. Nosotros, para esta semana, ya casi las entradas están agotadas hasta el día viernes. Así que la gente tiene que acercarse a la boletería del Coliseo y retirar personalmente sus entradas. Bueno, queda una semana más. Así que, bueno, y vamos a ver si extendemos las funciones o hacemos algo un poco más masivo para que la gente pueda ver este musical, que es íntegramente hecho por el Coliseo, por nuestro teatro, por gente de la ciudad, en nuestra primera producción teatral. Así que, bueno, es para que lo disfruten. Bien, seguramente. Y en relación también a la apertura de espacios para los diferentes artistas, esto es algo, por ejemplo, en relación al Podestá, ustedes hicieron un casting. Esto es importante también para los diferentes artistas de la zona que ustedes están abriendo un espacio de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, y lo estamos haciendo con todas las salas y todo eso. Pero primero, recuperando el espacio público, ¿no? Que eso es importantísimo, y tener espacios de calidad. Reinauguramos el Islas Malvinas, los museos del pasaje. Ahora estamos trabajando, empezamos con las obras, cuando termine el receso escolar, con las obras en la sala A y la B para terminarlas. Y el auditorio también acá del pasaje. Primero recuperar el espacio público, después generar trabajo también, poner trabajo al trabajador de la cultura. Y, bueno, cantando sobre la mesa y la coproducción con el Cervantes, también fue Barranca Bajo, también fue un ejemplo de eso, porque se hizo todo con artistas platenses, con músicos platenses, y tienen que ir a ver porque hemos logrado productos de caridad que se van a ir de gira nacional, y esas giras van a seguir alimentando a esos artistas, ¿no? Así que eso es importantísimo. Y todos los espectáculos de estas vacaciones de invierno son todos locales. Bien. Así que es importante eso. Y en relación a la ciudad de los niños, ¿cómo se encuentra hoy ese espacio? ¿Lo han remodelado? ¿Tienen que trabajar? ¿Cuándo uno va ahí? ¿Con qué se encuentra? Bueno, eso después te lo va a contar el director general ahora de la República, que es Manuel Wirth, pero bueno, nosotros le estamos dando una mano desde cultura, con la programación, y acompañarlo porque es un amigo, y es una persona muy querida para mí. Y bueno, primero, la República está como todos los espacios públicos, ¿no? Nosotros encontramos, lamentablemente, un espacio que está en muy mal estado, que tampoco tiene un rumbo. La República de los Niños tiene que volver a ser un parque educativo, un parque temático abierto a la comunidad, de fácil acceso para todos, para los platenses, y para todos los que habitan en este país, porque es un atractivo importante. Y bueno, hoy no está en condiciones, Manuel está recién asumido la semana pasada, y está enfrentando las vacaciones de invierno. Por supuesto que una de las primeras cosas que hizo, lo mismo que hicimos en el pasaje, es el tema de la seguridad. Ya no iban a haber más policías, los empleados vestidos con un uniforme, informando a la gente, con una ambulancia permanente en el predio que nunca tuvo, con baños químicos, porque los baños de la República no funcionan, y bueno, hay rampas para discapacitados que se pusieron recién ahora, porque era una cosa increíble que una República, que la República de los Niños, que es para los niños, no sea inclusiva, o sea, con los chicos discapacitados, no pueden entrar a los edificios. Esto es una falencia que se presenta en varios puntos de la ciudad, ¿no? En varios, en varios. Lo tiene el pasaje, lo tienen todos los edificios públicos, y cuando uno habla de integración, es lindo hablar, pero hay que hacer las cosas, porque mucha gente tiene discapacidad, y es imposible que no se haya pensado en un espacio como la República, de integrar a los chicos. Y lo primero que dijo Manuel, acá tiene que haber rampas, si se fabricaron las rampas, y si hoy van a la República de los Niños, van a ver que los edificios públicos de la República tienen rampas para discapacitados. Es fundamental, así sea por un chico, esas rampas tienen que estar. Exactamente. Bueno, entonces es un panorama un tanto crítico, podríamos decir, que se está viendo ahí en la República de los Niños, y sin lugar a dudas es algo que hay que empezar a trabajar, porque es un emblema no solo de la plata, sino del país. La gente, que no haya podido anotar toda la información que ha brindado, ¿en qué página puede ingresar? ¿A qué teléfono puede llamar? Bueno, en cultura.laplata.gov.ar, ahí tienen la información, en la página de la municipalidad también la van a encontrar, por supuesto que todos los medios gráficos en el día del día, ustedes pueden encontrar la programación, así que, bueno, todos los medios digitales se están informando, pero bueno, y si se acercan al pasaje, también acá le van a informar, en la República le van a informar lo que hay en otro lado, en el Ines Balvinas también le van a informar, así que en cada punto de la ciudad estamos trabajando para que la gente se entere las alternativas que tienen para estas vacaciones de invierno. Bueno, es importante que la gente tenga alternativas, porque no hay mucha alternativa económica, así que desde el municipio es importante que brinde diferentes espacios gratuitos, y si no accesibles, para los niños y también para toda la familia. Muchas gracias, Gustavo, por esta información. No, por favor, gracias a vos, y bueno, invitemos a la gente a que vengan, entendiendo la situación que atraviesa hoy nuestro país, y bueno, es importante que tengan la posibilidad de tener acceso a estos espectáculos, que además son de calidad. Exactamente, bueno, muchísimas gracias, buen día. No, por favor. Era Gustavo Silva, Secretario de Cultura y Educación, y nos daba un paneo general sobre las diferentes actividades para la familia y para todos los niños. Información y toda la música que querés escuchar. Estás en tu radio. Estás en tu radio.